En vivo en la parada, también hemos estado en el mercado de Manzanilla y vimos pues que ahí la zona del centro que corresponde a Lima está totalmente desalojada, más bien la zona de La Victoria sí está bastante caótica, pero ahora nos vamos a los alrededores del mercado Unicachi. Desde ahí ya podemos observar cierto desorden. Yulisa Rivera se encuentra allí y nos informa en vivo. Yulisa. Pamela Mabel, así es. El panorama es un verdadero caos. Tráfico, informalidad y basura es lo que hemos encontrado en los alrededores del mercado Unicachi. Y no solamente eso, sino que aquí tampoco se está respetando el distanciamiento social y las mascarillas. Muchas personas no la usan adecuadamente. La tienen en la cabeza, la tienen en el cuello, la tienen como un adorno. Y vamos a hacer un recorrido para que ustedes puedan observar cómo se está manejando esta situación en esta zona. Los ambulantes están invadiendo el espacio público. Miren, ahorita estamos exactamente en una vereda. Tenemos de los dos lados vendedores de comida, que por cierto, la comida lo venden también prácticamente al costado de la basura. Hace unos instantes vino un camión y precisamente se llevó esta basura. Pero ellos están haciendo la venta de esta comida desde muy temprano, desde a partir de las 4 de la mañana. Y miren, vamos a recorrer porque también les mencioné que el tráfico aquí también es un caos. Miren, de ese lado, en esa esquina, están los ambulantes que venden comida. Han instalado sus mesas, sus sillas. Aparte también tienen su puesto donde preparan sus alimentos. Y no solamente eso, de este lado, vamos a mostrarles. Ahorita no están, pero seguramente en cualquier momento van a llegar. Aquí se estacionan los mototaxistas para recoger pasajeros. Miren, miren las sillas, miren las mesas, vendiendo comida. La basura solamente estaba aquí, a unos pasos nada más. Ahí estaba la basura y ya vino el camión. Verdaderamente asqueroso. Vamos a seguir recorriendo. Kenny, por favor, sígueme. Seguimos por esta vereda. Y miren, ¿quién va a respetar el distanciamiento social si el espacio solamente es bastante pequeño que queda para que las personas puedan pasar por esta zona? Miren, vamos a caminar nosotros y nos vamos a chocar con las personas que están trasladándose por esta zona. Aquí está un puesto, aquí está otro puesto. Aquí también están las combis. Este es un paradero informal de combis. Se estacionan aquí. Miren cómo está el vehículo, lleno de personas. Las personas no respetan el distanciamiento social tampoco. Miren aquí, la otra combi. Están bajando pasajeros, pero así como también están subiendo. Esto es la avenida Próceres. Cruce con la Panamericana Norte exactamente el kilómetro 22. A ver, estamos frente al mercado Unicachi. Y días anteriores también se había informado lo ordenado que era este mercado. Sin embargo, en los exteriores la situación es completamente distinta. Ahora, el tráfico que ustedes observan en la Panamericana Norte. Kenny, por favor, ayúdame. Miren, de ese lado, ahí se ha instalado un paradero informal. Muchas personas ahí toman su vehículo. Pese que está aquí la policía de tránsito. Está aquí tratando de poner orden, pero no lo puede. No lo puede hacer, son muchas personas que están tomando sus vehículos. Kenny, vamos a avanzar un poquito más, por favor. A ver, caminemos un poco más para que ustedes se observen. A ver, de este lado sí les puedo decir que está ordenado. ¿Pero por qué? Porque esa calle está cerrada. Precisamente está ahí el personal del ejército cuidando y evitando que los vehículos ingresen. Porque ahí tienen que estacionarse los camiones para descargar mercadería del mercado Unicatch. A ver, vamos. Yulisa. Vamos a este lado, Kenny, para que puedan ver muy claramente. Sí. Sí, vemos la gran cantidad de puestos ambulantes de comida. Y es realmente preocupante porque, más allá de que se ofrecen o no la garantía de salubridad, las personas cuando comen, obviamente tienen que quitarse la mascarilla y cómo es que lo están manejando ahí, qué tantas responsabilidades están teniendo los mismos vendedores de comida. Les están ofreciendo alcohol en gel para que se higienicen las manos, los están separando. ¿Cómo están funcionando? Porque ya, entendemos que tienen que trabajar, pero hay un grado de responsabilidad. ¿Podríamos conversar con alguno de ellos? Ahí los vemos bien pegaditos, ¿ah? Quizá podrías conversar con una de las vendedoras. Sí, miren. Sí, miren, aquí están estos dos clientes, pero sí tienen, miren, su alcohol en gel. Y vamos a conversar con la señora. Un momento, está atendiendo lo que está haciendo, es la venta de comida. Señora, buenos días, disculpe, estamos en una emergencia. ¿Qué medidas de seguridad en este caso se estaría brindando a sus clientes? Mira, señorita, yo entrego todo indescartable, tengo mi alcohol, tengo una persona quien puede cubrir la plata, yo solamente trabajo dos horitas, porque tengo que comer. ¿De qué voy a vivir, señorita? ¿Usted también ha trabajado en el estado de emergencia? No, 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 recién salió esta semana. Lo que pasa es que yo pongo orden acá, pongo distancia, para que la gente pueda pasar acá, porque allá son personas que han trabajado de noche, ¿no? Están acostumbradas a trabajar de día y de noche. Pero nosotros trabajamos un par de horas nada más. Nosotros trabajamos bajo un protocólogo. Mira, usted ve, puede observar. Todo está de acuerdo. Ok, bueno, sí, efectivamente hemos visto el alcohol que tiene la señora, están tomando sus medidas y vamos a visitar otros puestos. Por ejemplo, aquí el puesto del costado, que es al parecer la venta de caldos de gallina. A ver, señora, buenos días. Disculpe, estamos en un estado de emergencia y quisiéramos saber qué protocolos ustedes están tomando para cuidar a los clientes. Alcohol y jabón. ¿Usted quién hace el cobro, por ejemplo? Yo. Usted misma, pero no tiene guantecitos, por ejemplo. Sí, pues, no tengo. Ajá, no tengo. El alcohol, por ejemplo, no me uso el alcohol. Ah, ya, está de esa parte. Sí, y la parte de allá, el alcohol, una botella de alcohol. Pero bueno, lo que observamos es que, bueno, no se está cubriendo en su totalidad. Es la única persona que cobra, que atiende este caldo de gallina. Aquí están sus mesas. A ver, vamos del otro lado, donde venden desayuno. Y las superficies, ¿no? Hay dos personas compartiendo una mesa. Lo mismo pasa del otro lado. Bueno, el señor, como tú mencionaste, Mabel, él se ha tenido que quitar la mascarilla para comer sus alimentos y están relativamente cerca, no están tampoco lejos. Sí, y lo que también habría que ver es que siempre las superficies estén limpias, higienizadas. Alguien que se tocó la mucosidad o viene con las manos ya con el virus, puede tocar la mesa, la superficie, viene otra persona, hace lo mismo y se contagia. Así se transmite el virus. No se contagia por lo que usted vaya a comer, ¿no? Si no, porque precisamente usted puede tocar algunas superficies que estén contaminadas. Y porque se sienta muy cerca de otra persona, sin mascarilla, que al momento de comer comienza pues a expulsar la saliva, ¿no? Al momento de masticar, ahí es cuando se producen estos llamados aerosoles. Y es ahí en donde se comienza a esparcir el virus. No necesita toser la persona en la cara de uno para que uno se contagie. Inclusive hablando, ¿no? El aerosol, la saliva que tenemos sale en micropartículas. Y eso es lo que nosotros no percibimos. Por eso es que se debe mantener la distancia física. Y viendo estas imágenes, hemos contado, a ver, en lo que hemos visto hasta ahora yo habré contado más de 12 puestos, Yulissa, más de 12 puestos, uno al lado del otro. Y por otro lado tenemos a la Asociación de Molienteros que desde hace varias semanas ha presentado protocolos de seguridad que están sumamente organizados y hasta ahora no le dan la luz verde para que puedan ellos atender. O sea, ellos sí están parados. O sea, en este país tienes que ser informal y zurrarte, ¿no?, en las leyes, en las normas, en las reglas preestablecidas para poder trabajar. Cuando lo haces, cuando siguen las normas, cuando cumplen los protocolos, no puedes. Entonces, ¿por qué los restaurantes, no?, tienen que mantener un aforo, pagar los impuestos, viendo pérdidas en sus ganancias, mejor dicho, viendo pérdidas. Y si eres ambulante, no, puedes colocar tu mesa, ahí se sienta la gente, no tienes que mantener ningún tipo de seguridad ni de garantía, igual vas a ganar dinerito. Bueno, pero también te vas a ganar tu COVID, ¿no? Ese es el gran riesgo. Y es una pena porque los emolienteros están elaborando sus propios protocolos, siguiendo las normativas del MinSA, y ellos incluso están diciendo que no van a permitir que la gente se siente a comer ahí, sino que todo va a ser para llevar, agarre su emoliente, agarre su pan y se va usted de acá. No se queda justamente para evitar eso, ¿no?, que la gente esté sentada al costado de otra persona y estén ahí cerca, ¿no? Ahora vemos que las personas siguen comiendo ahí. Yulis, a ver, ¿qué más ves por la zona? Cuéntanos. Bueno, lo que estamos observando también en la zona son, como había mencionado en un primer momento, la basura que está muy cerca a estos vendedores de comida. Miren, aquí al medio, por ejemplo, es una zona donde es bastante tierra y aquí también está tomada por los ambulantes. Y aquí se hace la venta de ropa, de zapatillas. Es un minigamarra. Se ha vuelto un minigamarra. Nos informan que más tarde van a llegar más vendedores ambulantes. De hecho, en la parte del fondo, si ustedes ven, ya hay una persona que está instalando uno de sus puestos. Coloca sus puestos y luego su mercadería. Más arriba también vemos a personas con estas bolsas grandes donde guardan su mercadería. Es decir, lo que nos comentan algunos vecinos de la zona es que esta parte, que en realidad sería la verma central, está copada de ambulantes. No hay un espacio para caminar tranquilamente. Bueno, solamente las personas que estarían llegando hasta este punto para comprar alguno de estos productos y el tráfico vehicular, ¿no? Bien, Yulisa, muchas gracias. Entonces, la reflexión final aquí es el llamado que se le tienen que hacer a las autoridades para que no descuide los mercados y sus alrededores. Porque estamos viendo que en el interior puede estar todo muy bien, pero afuera comienzan a aparecer cada vez más y más vendedores ambulantes y luego puede existir la posibilidad de rebrotes. Ahí está circulando el coronavirus y no queremos que las personas se sigan enfermando. Estamos contando 180 muertos diarios por coronavirus. La cuarentena se ha levantado, pero la pandemia sigue ahí. Y si usted no cree en los muertos, si usted simplemente no lo considera, no ha visto a nadie a su alrededor que haya fallecido de COVID-19, pues piensa en términos prácticos, ¿no? Piensa en su economía. ¿Usted quiere salir de este hoyo en el que estamos todos sumidos por la crisis económica? Pues véanlo de ese lado, entonces, si no le convence el dolor de otras familias cuyos familiares han muerto. Si no salimos de estos contagios, nunca vamos a repuntar económicamente, porque vamos a seguir con el riesgo de ser confinados. Las empresas van a continuar trabajando al 50, al 70 por ciento. No se van a poder abrir al 100 por ciento los comercios. Los trabajadores van a seguir contagiándose. Van a tener que estar en cuarentena. No vamos a salir del hoyo si es que no acabamos con los contagios. Y esa es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Bien, Julissa, muchas gracias. Son las 7 con 48. Seguimos con más. Gracias.